Hola amigos, hoy veremos un video muy especial que también se da muy regularmente en las llanuras de las selvas africanas, que los depredadores en algún momento tienen que ceder a otros de otros animales su presa para mantener su integridad física. Las leonas generalmente cazan en pareja, son muy efectivas para cazar y los leones generalmente se esperan a que ellas casen para llegar y comer primero ellos que ellas. Hay una diferencia entre los leones, hay varias, pero una de ellas es que las leonas no tienen melena y el león si tiene. Así que esa es parte del sistema como se manejan las manadas y los grupos de leones. Esta leona soltó a la cebra y la cebra trata de escapar y viene enseguida su compañera a ayudarle a mantener la cebra estática. Al igual anda unas hienas rodeándolos buscando la forma de robar su presa. Las cebras son unos animales muy parecidos al caballo, son de la misma familia, solo la diferencia es las rayas blancas y negras, son equinos, mamíferos, herbívoros, hacen ruidos, hacen unos ruidos parecidos a los de los asnos. Son activos y ven en las selvas, las rayas blancas en África. Las rayas que ellas tienen llegan hasta el vientre, o sea, la panza de la cebra, y tienen una crin de pelos erectos, o sea, parados como un escobón a lo largo del cuello. Las orejas son las que delatan y las que conocedores pueden saber el estado de ánimo de ellas, si están alerta, si tienen miedo, están relajadas, así es. Como podemos observar, la leona tiene agarrado en el cuello a la cebra y la otra leona está hiriéndola entre las patas en el pecho para que se desangre y poder matarla y poder comérsela. Y además, a un costado, hay una hiena que le está rompiendo el estómago para alimentarse. Y la leona, en realidad, la tiene sujetada para para que no se escape, aunque sabe que la hiena está ahí, no hace nada por el momento, porque realmente le está ayudando a mantener la hiena, la hiena, perdón, la cebra en el suelo, donde la cebra no puede escapar. Ahora sí, ya encontró la leona que la cebra, perdón, que la hiena ya había robado suficiente y llegan a su auxilio otras leonas para alejar esa manada de hienas, para no tener que compartir la presa que logró. Así que estas leonas ya empiezan a romper la cebra y llegaron los leones a comer como habíamos hablado anteriormente. Así es la selva.